Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémosnos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros aún sin pecado. Así que acerquemosnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, la visión de Jesús. Pregúntele a alguien que haya corrido un maratón. Pregúntele la primera vez que corrió un maratón o un triatón. ¿Dónde van a correr? ¿Dónde van a nadar? ¿Dónde van a hacer diferentes cosas? Cualquier competencia de resistencia. Hubo un punto en el camino donde usted se sintió que iba a rendirse y ellos le van a decir su historia. El término técnico es cuando su cuerpo se comienza a cerrar, se comienza a sentir cansado. Cuando su cuerpo dice, listo, no más. Y en ese momento, ¿usted va a seguir adelante o usted se va a rendir? Cualquier persona que ha hecho una competencia de resistencia sabe ese sentimiento. Cuando usted se llega a la pared y dice, voy a rendirme. O si usted ha estado en una relación de amistad por mucho tiempo con personas maravillosas. Pero hay un momento en esa relación donde usted se da cuenta que ella no es perfecta. Él no es perfecto. Esta amiga que usted quiere no es perfecta. O quizás esta persona ama a Jesús. Pero llega un momento en donde usted se da cuenta de que ellos son imperfectos, que cometen errores. O quizás han rompido su confianza o no han sido bondadosos. Y usted va a decidir, ¿esta relación va a seguir o la vamos a terminar o no más? Hay momentos en la vida donde tenemos que reconocer que este mundo es difícil, que no queremos rendirnos. Y es muy cierto en su relación con su iglesia también. Hablo con muchas personas en el año, donde ellos se encuentran en una situación que están siendo parte de la iglesia, que le están sirviendo a la iglesia, que están creciendo, que están poniendo su dinero en la iglesia también. Y están orando por su iglesia. Pero hay un momento que se sienten que van a rendirse. Y ya se entregan y se quieren rendir. Y usualmente esto pasa cuando ellos se dan cuenta que las personas en la iglesia son imperfectas, incluyendo el pastor. Y que todas las personas de los líderes de la iglesia son imperfectos. Hay muchas partes en la vida cuando nosotros sentimos que todas las cosas se están poniendo difíciles. Y decimos, ok, sería más fácil rendirnos las relaciones, rendirnos en las relaciones, rendirnos en la iglesia. Y así se sentían las personas en el primer siglo, con los libros de la iglesia, con el libro de Hebreos. Este libro fue escrito para las personas en un tiempo muy difícil, porque muchas personas dejaron su fe, dejaron de creer, dejaron de estar con sus amigos para seguir a Jesús. Y siguieron el amor de Jesús. Y siguieron la presencia de Jesús. Para seguir a Jesús, tienes que tener, tomar tu cruz. No es fácil. Y en el primer siglo, estos cristianos tempranos tenían muchas iglesias y estaban teniendo problemas financieros de relaciones y con muchos, muchos problemas. Y en ese punto, ellos espiritualmente se sentían contra la pared y decían, nos vamos a rendir. Y muchos decían, yo quiero seguir a Jesús, quiero seguirlo con mi cruz, o quizás voy a mi pasado, a la manera en como yo vivía. Tenía mucho dolor. En ese momento, lo que necesitaban era refrescarse y tener una nueva visión de Jesús y verlo como Él es en todos los tiempos, de recordar las cosas buenas y su gloria y su belleza y su poder. Necesitaban una versión nueva de Jesús, una nueva visión para tener fuerza y para seguir adelante. Cuando lees el libro de Hebreos, te dice, sigue, sigue adelante, no te rindas. Sigue el amor de Jesús. Y puedo decir hoy, si eso suena muy viejo o si eso suena como si fuese su viaje, su viaje con Jesús, yo me siento cansado o la vida se está poniendo muy difícil y me siento listo para rendirme. Y usted tiene el amor de Jesús, tiene a su iglesia, hay servicios en línea, lo que sirva para usted. No se rinda en Jesús, no se rinda en su familia, en su trabajo, en sus amigos. He hablado con muchos de ustedes en la iglesia que me han dicho, estoy ahí, es difícil. Y usted sigue colgando en Jesús. Este libro de Hebreos habla de la visión de Jesús y habla de que Él, nuestro gran sumo sacerdote, es Él. Vamos a hablar de Jesús, gran sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Cuando hablamos de un sacerdote en nuestras diferentes épocas de nuestra vida, en la Biblia está lo que es un profeta y lo que es un sacerdote. Cuando leemos las Escrituras, sabemos que Jesús era los dos, un profeta y era un sacerdote. Un profeta, en la Biblia, en los tiempos de la Biblia, es aquel que hablaba por Dios y le traía el mensaje a las personas. Y no había otra persona por la que Dios hablara, sino por un profeta, solamente por Jesús. La semana pasada, en Hebreos 1, donde leímos las palabras, el Hijo es la reflejo de Dios y de su gloria y de su manera de ser. Y después que usted provee purificación de nuestros pecados, se sentó al lado del Padre. Él es la representación de Dios. Jesús es la representación de Dios, trayendo la verdad de Dios a las personas. Jesús es un profeta y trae la verdad. Un profeta es el que habla de parte de Dios. Un sacerdote es alguien que viene de parte de las personas y le trae las palabras a Dios. Jesús es los dos, un profeta y un sacerdote. Y es nuestro sumo sacerdote. Y lleva nuestras necesidades a Dios. Es más que esto, más que saber y entender lo que es un profeta y un sacerdote. Y Jesús fue los dos, porque Él era Dios con nosotros. Quiero que pensemos juntos de lo que significa entender que Jesús era un sumo sacerdote. Si usted ve una iglesia católica, allá hay un sacerdote. Esta idea de que un sacerdote va en su honor a Dios, va en una habitación pequeña y usted dice sus pecados, todo lo que ha hecho, y confiesa sus pecados. Y el sacerdote le dice lo que usted debe de hacer. Y ese sacerdote, con su permiso, trae todos estos problemas y estas situaciones a Dios. Y Él le dirá a usted lo que Dios desea para usted. Y le dirá cuántos Ave Marías tiene que hacer. Y muchas personas se pueden identificar con esto, porque son católicos. Pero tiene que entender la idea de lo que hace un sacerdote y lo que hace un profeta. Porque lo que la Biblia nos enseña es lo siguiente. Jesús es su gran sumo sacerdote, que dejó el cielo y vino con nosotros. Se murió en la cruz por nuestros pecados y tomó todo nuestro dolor. Y tres días después, Él vivió y ve todo y puede ser el interceptor de nosotros. Este es el punto. No tenemos que ir a otras personas para llegar a Dios. Solo vamos a Jesús, quien es nuestro gran sumo sacerdote. Cuando entendemos lo que Jesús hizo, como Él intercedió por nosotros, como trae nuestro corazón al Padre, nuestra vida comienza a cambiar. Quiero pensar junto lo que significa declarar que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. En el libro de Hebreos. Y tenga su corazón abierto. Primero, porque nuestro sumo sacerdote hizo el trabajo en la cruz. Nosotros podemos descansar. Si usted sabe que Jesús murió en la cruz y que es nuestro sacerdote, que pagó el dolor de la cruz y trajo justicia y vino delante del Padre con mucha confianza, usted sabe y puede saber que es nuestro sacerdote y puede descansar y puede descansar y puede estar bien. Hay un lugar para descansar. De hecho, Dios es muy claro en la palabra donde dice que debemos de descansar. Que tenemos que descansar. Que Él hizo cosas por una semana, pero que descansó. Porque Jesús es nuestro sacerdote, también descansó. En Hebreos 4, 9, 11. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémosnos, pues, por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Está hablando del testamento viejo, porque no se descansaba. Pero cuando usted sabe que Jesús es su sacerdote, que ha pagado el precio por sus pecados, usted tiene que limpiarse y tiene que saber que tiene mucha esperanza por el futuro. Usted puede seguir el ritmo de la vida. Uno de los 10 mandamientos habla de descansar. Piense acerca de esto. Dice, no mates a nadie. No cometas adulterio. No robes. Pero hay uno que dice, también descansa. Toma una siesta. Relájate. Respírate. Uno de los 10 mandamientos habla de esto, de cómo debemos descansar. Nosotros tenemos que aprender a descansar bien. Es algo muy, muy importante con lo que yo he estado viviendo, porque usualmente trabajaba como cristiano, y no estaba tratando de probar algo a Dios, sino simplemente trabajaba. Pero tuve un tiempo duro porque no podía sentarme a descansar. Y esto me recordó de que hay que descansar, de que si tú quieres recibir a Jesús, tú tienes que descansar. No al final de los tiempos, pero en su semana usual. Cada seguidor de Jesús, cada siete días, tiene derecho a descansar. Si usted lo puede hacer por 24 horas, maravilloso. Pero si lo hace por tiempos cortos, también está bien. Mi esposa y yo, Sherry, cuando empezamos y nos casamos, nosotros tuvimos unos años sin niños, y teníamos el día maravilloso completo para descansar. Pero cuando tuvimos hijos, dijimos, no, es nuestro día de descanso, pero no podemos hacer eso porque tenemos niños. No era una opción. Pero en un momento nosotros empezamos a hablar, a ver cómo podíamos descansar. Y mi esposa me dijo, me dijo firmemente, ¿puedo descansar también? Y yo le dije, buen punto. Entonces decidimos que un día a la semana, los viernes, yo iba a tomar la tercera parte del día para mí, y ella tomaría la tercera parte del día para ella. Y después el resto lo compartiríamos. Cuando cada uno compartíamos un pedazo de ese día, nos sentíamos mejor. La pregunta para usted, ¿qué le impide recibir la paz, la calma y el descanso de Jesús plenamente? Así usted pueda descansar o pueda a través de su día quedarse tranquilo y decir suficiente por el día, ya trabajé o honré a Dios, necesito respirar. ¿Qué queda en, cuál es el obstáculo? ¿Por qué usted no lo hace? Yo llamo esto una enseñanza equivocada. Últimamente decimos que no merecemos descansar. Somos imperfectos, hemos cometido errores, necesitamos seguir trabajando para complacer a Dios. Pero la Biblia dice que mientras que nosotros fuimos pecadores, Jesús murió por nosotros. Que Él murió por nosotros y por cubrir nuestros pecados. Dios sabe que nosotros pecamos. Sabe tu pasado, tu presente y tu futuro. Pero dice, te hice trabajar bastante, pero necesito que descanses. Por favor, entienda la palabra de Dios correctamente. Y dice, Dios está en el trono. Él es el Rey del Universo. Y lo que necesitamos es aprender a tener un ritmo de descanso que funcione para mí. Si usted tiene familia, Si usted ha trabajado muy fuerte y usted no puede tener el tiempo para estar con sus hijos, mire a Dios y dígale, Dios mío, enséñame a descansar. Establezca un ritmo donde usted pueda descansar. Un día sabático, un momento en donde usted se pueda sentar o pueda parar todo y apagar todo y respirar. Y esto es lo que yo aprendí de esto. Hace 20 años, yo había sido cristiano por 15 años. Y empecé a aprender de cómo descansar. Pero traté de descansar, porque si yo paraba de descansar, cuando yo regreso al trabajo 24 horas después, todo va a estar ahí. Nada va a cambiar. Nada va a desaparecer. Pero no tiene que empeñarse en hacerlo ahorita, ahorita, o lo pueda hacer después de 24 horas. Así que tome ese tiempo para descansar. Y va a bendecir su alma, su familia, sus amigos. Y va a bendecir el corazón de Jesús y de Dios. Nuestro gran sumo sacerdote nos invita a descansar. Él es muy alcanzable. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y lo podemos alcanzar. Escuche estas palabras en Hebreos 14, 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémosnos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Así que acerquémosnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Hay un lugar para la misericordia y es el trono de Dios. Y nos han dicho que podemos seguir a Dios porque es alcanzable. ¿Por qué personas imperfectas no podemos caminar en la presencia de Dios? Porque vivimos en un mundo donde hay sitios donde no somos invitados. A veces no nos llegan muchas invitaciones. Hay personas que no las podemos alcanzar. Pero Dios, el Dios de los cielos, dice, vengan, vengan a nosotros. Ustedes son alcanzables. Eso debe hacerlos sentir bien en su corazón. El Dios que nos hizo, ven a mí. Ven, alcanza mi trono con gracia y con confianza. Y usted va a conseguir misericordia. Ven, ven a mí. ¡Qué regalo tan maravilloso! ¿Por qué no podemos venir a Él, al trono de Dios? Porque Jesús es nuestro gran sacerdote y pagó el precio y se sacrificó en la cruz. Porque hizo esto, hizo esto para que podamos alcanzar a Jesús. Nuestro pecado fue puesto en Jesús y ya no existe. Y en nuestro corazón, y tocamos a la puerta y decimos, Jesús, ven aquí, porque esa es la luz que está en ti. Y eso es maravilloso. Es glorioso. Hay otra pregunta. ¿Qué le ayudará a acercarse a Jesús con mayor valentía? Espero que pueda decir que puede llegar a estar cerca de Dios. Hay personas que a través de los años me dicen, Pastor, ¿puedes rezar por esto? ¿Puedes rezar por lo de esto? Y me han pedido que rece. Pero ellos sienten que mis oraciones como pastor tienen más poder. Que he sido ordenado a que mis oraciones tengan más poder. Quizás este regalo especial no es cierto. Están equivocados. Usted también tiene el acceso a Dios. Si usted es cristiano, y si mi acceso viene a Dios por Jesús, el suyo también. ¿Por qué no llegamos a un sitio donde nos podamos sentir cómodos con Dios? Practique. Acérquese a Dios. Practique. Así como cada cosa que usted quiera hacer. Cada día, entre en la presencia de Dios. Todos los días. Abre este libro y lea y aprenda. Desde Dios que respira en el Espíritu, hable con Dios todos los días. Practique hablando. Escúchelo a Dios. A Dios lo puede escuchar. Y pregúntele que le hable a su corazón. Cante canciones de alabanza a Dios. Siéntese tranquilamente en su lugar. Y piense en Jesús. Y dígale que lo ama. Y me acerco a ti para que me lleves a Dios. Invite a Jesús a estar en cada parte de su vida. Si usted quiere acercarse a Dios, pregúntele a Dios. Dios, sea parte de mi vida. En cada parte de mi vida. Y recuerdo cuando era cristiano, joven. Y compartía con mis amigos que no eran cristianos. Y no se querían juntar conmigo. Ya no querían ser mis amigos. Porque sencillamente ya yo era cristiano. Y ellos querían hacer otras cosas que yo no quería hacer. Entonces yo tuve que cortarlos. Y yo tuve que hacer skateboarding y patinetas yo solo. En ese momento tenía 15 años. Y decía, Jesús, ¿quieres ir a montar patineta conmigo? ¿Quieres hacer patineta conmigo? Y le decía, Jesús, ¿quieres venir conmigo? Y él decía que sí, porque mis amigos no querían estar conmigo. Y lo pienso y recuerdo como yo estaba solo en ese momento. Pero no estaba solo a la vez. Esto me acercó a Dios. Yo practicaba. Hablaba con Él. Pregúntele a Dios. Y usted se va a descubrir que en cualquier momento en que usted se acerca a Dios. Y cada momento en que Él viene. En cada momento que usted le pregunte, Él va a decir que sí. Voy a ir, voy a ir. Y con confianza, Jesús lo va a acercar a Él. Dios sabe. Dios sabe. Y ese es el trabajo de Jesús. ¿Qué más aprendemos de hebreos? Jesús es radicalmente diferente que cualquier sacerdote humano. Tenemos que entender que en los tiempos antiguos, en estos tiempos, había muchos sacerdotes que trabajaban para el templo y en el testamento viejo y que hacían todo este trabajo. Tenemos que entender que un humano sacerdote y un sacerdote como Jesús es mucho mejor. Es radicalmente diferente. Y nos daremos cuenta en Hebreos 5, 1, 3. Leemos estas palabras. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, no por Jesús. Esto es por los sacerdotes humanos. El mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Los sacerdotes humanos se han convertido en personas que llevan los sacrificios a Dios. Pero Jesús es nuestro gran, sumo y final sacerdote. Él ofreció un sacrificio, ofreció un solo sacrificio de Él mismo, su propia vida, y pagó el precio completamente por nuestros pecados. Y lavó todo limpio. Eso es maravilloso. Hay una diferencia entre los sacerdotes humanos cuando se habla de sacrificios y cuando hablamos de Jesús como sacerdote, cuando se ofreció como propio sacrificio a Dios. Aquí hay una pregunta para que reflexionemos. ¿Cómo podemos asombrarnos de este glorioso sumo sacerdote que nos ama? Porque Él se ofreció Él mismo, porque es completamente diferente. Y tomó los pecados, y Él mismo es el sacrificio. ¿Cómo podemos estar en nuestra gloria con Él? Podemos pensar cómo nos conectamos con Jesús. Un amigo me dijo una historia que estaba almorzando con otro pastor. Y le dijo, He estado pensando, ¿te gustaría venir conmigo a una cena? Y este amigo mío dijo, tenía que volar a otra parte y tuvo que cancelar el viaje. Me encantaría ir a encontrarme con esta persona. Pero los planes cambiaron y nunca pudo llegar a tener cena con esa persona. Él trató de pensar que iba a cancelar todo y arreglar todo para poder llegar a esa cena. Pero el Dios que nosotros le servimos hace las cosas diferentes. Y te voy a decir algo. Dios es mejor que esa persona a la que tú ibas a encontrarte, con la que te ibas a encontrar. Si podemos encontrar lo que trae, lo que conviene cuando llegamos a Dios. Déjame decirte tres maneras de las que tú puedes expresarte con Jesús. Dile a Jesús que lo amas, que Él es glorioso, que te sientes agradecido. Y dile que Él es tu sacerdote. Y tú puedes empezar una oración y le puedes decir, Querido Jesús, diles a ellos que tú sabes que Jesús intercedió por ti. Dile a Jesús, dile a otros. Jesús, yo tengo a Jesús en mi vida, me salvó, pagó el precio por mí, y Él es mi sacerdote. Y también díselo a ti mismo, a ti mismo dítelo. Dile, yo tengo a Jesús, yo tengo a Jesús, todo está bien. Somos muy amigos, Jesús y yo somos muy amigos. Qué amigo tan maravilloso. Y celebremos quiénes somos. Él es nuestro sacerdote, nuestro gran sacerdote. Cuando Él nos llama a crecer en fe, nos llama a que crezcamos, no quiere que seamos los mismos. En Hebreos 5, 12, 13. En realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Y escuché a un pastor que estaba hablando de este versículo. Y no estaba seguro de lo que Él hablaba, pero Él empezó a hablar de un gigante y estaba insultando un poco a su congregación. Pero Él estaba hablando cuando tú dices que quieres las cosas de tu manera. Pero este pastor tuvo una silla de bebé muy grande y dijo, no, déjala ahí, tienes que crecer. Dios quiere que crezcamos. Y lo que queremos entender acá es que Dios dice, tienes que ser maduro, pero necesitas crecer. Y yo creo que Jesús es un sacerdote maravilloso que me salvó a mí y te salvó a ti. Pero hay muchas cosas que tienen que pasar. Que tenemos que aprender en la palabra de Dios y a crecer en Él. Y esto es lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia, en la iglesia Shoreline, en línea. Si usted nunca ha escuchado de Dios, vaya a nuestra página de Internet, Shoreline.church. Y cuando usted entre las preguntas, cuando vea las preguntas y las responda, usted nos va a decir dónde usted está, si quiere crecer, si quiere continuar. Y nosotros lo vamos a ayudar. Y quiero saber cuál es su próximo paso para seguir. Y quiero que mire estas palabras mágicas para que usted crezca. Nosotros lo seguiré desde Jesús. ¿Dónde tengo que crecer? ¿Dónde tengo que trabajar? Tenemos que escoger trabajar en fe. ¿Cuál es su próximo paso hacia la madurez espiritual? Nuestro gran sumo sacerdote ofreció el último y perfecto sacrificio. Todo esto debe de cambiar. Y en Hebreos 10. Todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios. Que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, en el 12, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrato de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Por un sacrificio que Jesús hizo, por su sacrificio en la cruz, ha hecho personas perfectas para siempre, para siempre. Nos ha santificado. Esto es maravilloso. Y esto llega al corazón. Porque Jesús pagó el precio por nosotros. ¿Qué podemos hacer para añadir al sacrificio de Jesús? ¿Qué puedes hacer tú para agregar a este sacrificio? Y espero que usted pueda entender esto. Usted no tiene que hacer nada. Usted no le va a agregar nada al sacrificio de Jesús. El sacrificio final es completo. Ya Él lo hizo. Y es maravilloso. Lo que nosotros podemos hacer es responder a este sacrificio. Y respondemos a este sacrificio diciendo, gracias. Gracias por transformar mi vida. Y así como terminamos estos sermones en esta serie, yo quiero que usted vea a cuatro maneras maravillosas de cómo puede usted acercarse a Jesús. La primera. Porque Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Podemos adorar con pasión incontemplable. Cuando usted esté solo, viene a Dios y le dice, Jesús, tú eres mi sacerdote. Lleva todo esto a Dios. Estoy listo para creer. Venga preparado a Jesús antes de que usted llegue a nuestro servicio en línea. Antes de que usted venga, vaya a Dios y dígale, prepárame, prepárame porque quiero creer en ti y alabarte. Segundo, porque Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, nos rendimos a su voluntad sobre nuestros deseos. Dios, tu reino es primero, todo es primero, todo lo tuyo es primero, Señor. Y nos agregamos y nos humillamos a Él y nos sometemos a su voluntad. Y Dios nos va a guiar otra vez y otra vez y otra vez. Después, en número tres, porque Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, seguimos la dirección de su Espíritu confiadamente en el correr de cada día. Y así como caminamos en nuestro día, como nos movemos en nuestra vida, cuando vamos a nuestro trabajo, cuando vamos a una reunión en línea, por favor, Dios, dame dirección. Cuando usted ve que la Biblia lo está guiando y que la Palabra de Dios lo está guiando, en cualquier situación de su vida, siga su dirección. Usted está respondiendo al Espíritu, pero Dios le está poniendo cosas para que usted aprenda. Cuarto, porque Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, hacemos saber al mundo que Dios se ha acercado de manera orgánica, que se ha acercado a nosotros y que quiere cubrir nuestras necesidades. Cuando usted se da cuenta que Él nos ha limpiado, que nos ha dado nueva vida, que vive en su vida, en usted, usted quiere que otras personas lo sepan. El trabajo que Jesús ha hecho, que este gran sacerdote ha hecho, no es solamente por usted y para mí ni por la iglesia, es por cada persona que lo quiere recibir. Hay personas que se resisten a Él. Tengo personas que son cristianos, amigos, que son pastores, y ellos estaban resistentes a Dios y no lo podían creer. Mi hermano pequeño, que no creía, se puso molesto porque pusieron un árbol de Navidad en su trabajo y estaba muy ofendido, mi propio hermano. Y él estaba levantando a sus seis hijos ahora, los está levantando, creyendo en Jesús. ¡Cambie, cambie! Hay muchas personas que creen en este sacerdote humano, pero creen en Jesús. Y usted quiere que otras personas sepan que Jesús está listo para estar cerca de usted. Jesús, esta es nuestra oración. Que cerremos esta palabra y que tu palabra no termina, que tu palabra comienza. Jesús, tú eres un gran sacerdote y tú nos has abierto el camino y la confianza para llevar nuestras necesidades a Dios. Oramos que tú nos llenes con tu Espíritu, que nos lleves en tu camino, Señor, y que vamos a mandarte con todas nuestras necesidades y con todo lo que nosotros como seres humanos necesitamos a Dios. Dios, con confianza, porque tú has abierto el camino y te damos gracias porque tú eres nuestro gran sumo sacerdote. En tu nombre, Jesús. Amén. Antes de que se vayan, quiero compartir cosas importantes con ustedes. Una de ustedes, una de estas cosas es la siguiente. Si usted quiere que oremos, si usted está pasando por momentos difíciles, o quizás hay algo que usted quiera compartir con nosotros a través de su vida, por favor, mándenos un correo electrónico. También nos puede mandar un mensaje de texto. Si usted es nuevo, si usted nunca se ha conectado con nosotros, mándenos un mensaje que diga text welcome al 831-221-0290. Si usted tiene preguntas de nuestros eventos, quiere saber más información de nuestro ministerio, ahí se encuentra nuestro correo electrónico para que nosotros lo podemos ayudar a que se conecte con Jesús. Y también quiero decir que si usted tiene niños de sí, de quinto grado o menos de quinto grado, también tenemos un ministerio para ellos. Que vaya a nuestra página de Internet y hay muchos recursos para los niños, muchas oportunidades para diferentes edades, para las lecciones, actividades, para que se conecten con Jesús. Quiero que vaya a la página con sus niños y hable con ellos acerca de estas actividades, para que los ayude a crecer, para que ellos crezcan con ese crecimiento y conocimiento en Jesús. Es la mejor manera de que ellos conozcan a Dios. Y así como terminamos, yo espero que usted se vaya en paz en esta nueva semana y que usted sepa que Jesús es nuestro sacerdote, y es nuestro gran sumo sacerdote. Camine con su nombre, con su presencia, y que Él lleva nuestras necesidades y nuestro amor a Dios. Celébrelo. Y déjele saber a las personas que Jesús lo ama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!